Square Enix, Platinum Games Giorgia, for the glory of mankind, glory to mankind Hola que tal, mi nombre es José Antonio Gutiérrez Sean bienvenidos a otro Loreplay de Nier Automata Estuvimos dando vueltas por la ciudad Y regresamos finalmente al campamento de la resistencia Vamos a ir directamente a la encomienda que nos hicieron Que era obtener unas piezas en la parte central de la ciudad En donde unos robots nos destrozaron, no sé si lo recuerdan Unos robots que traían hachas Y pues, un minuto Estuvimos explorando Otro minuto por favor Estuvimos explorando Los alrededores para conocer los límites de este pequeño mundo abierto Ahorita tenemos lo que es dos combinaciones de armas simplemente Y nuestro objetivo es obtener esos ítems Para traérselos al armero y supongo que acceder a nuevo armamento Ahora, como siempre, debo batallar con los controles Hay un juego que estuve probando ayer Nada más que la grabación no resultó como esperaba Y ya se los mostraré pronto De hecho, me llamó mucho la atención Tiene... Digamos que tiene ligeros, muy ligeros parecidos con este Pero ya, pronto lo verán en el canal Ok Este era disparo Disparo cargado Dash Golpe débil Golpe fuerte Salto Y esta es interacción Cambio de pot Ahorita no aplica Cambio de conjunto de armas Lo vamos a utilizar contra los de allá, supongo Y ítems Que en este caso voy a activar directamente el recuperador 2 El 10 ahorita no, no me sirve tanto Y para pescar aquí era con el X, creo Ah, no, con el B Ya les mostré que pescar es muy rentable Es una de las maneras más, digamos, eficientes de obtener dinero en este juego Vamos a pescar un poco Creo que voy a empezar a pescar fuera de cámara Ah, es con el A Oh, muy bien ¿Qué es? ¿Un robalo? Una carpa Ok, dejémoslo allí por ahora En este punto la música es muy vieje Perdón, traigo una pastilla para el aliento Es muy viejética Y nosotros, bueno, ahí nos lo marca claramente en el mapa Nos dirigimos hacia allá Mmm... No estoy seguro qué nivel soy Pero bueno Supongo que ya puedo entrar a pelear contra estos Sin temor a morir tan fácilmente O sea, puedo darles más batalla Ah, ya tengo suficientes Ah, qué bárbaro Venga, quédate quieto Ah, cierto Active un nuevo conjunto de armas Si no me equivoco Active este Me gusta más el que es con puño Porque me permite arrojarlos lejos En la patada esa Que corres contra ellos así Ah, aunque en este caso no atina a ninguno Así lo remató Muy bien Listo Acabado con los hostiles Y... Ah, 2 de 4 Pues vamos a recoger todos los ítems que están por aquí No son indispensables Pero nos servirán más adelante Para mejorar el pod Y mejorar este... Armas seguramente Ahorita solo está la música instrumental sin coros Dice que dice Que dice que dice Que le faltan Que nos faltan algunos ítems Ay, a qué hora Brody Bueno Yo me encontré de repente en el suelo En un lugar confuso Aquí han muerto varios No solamente Lumen Yo vi una máquina tras un árbol En una torre que se alza alta Si les digo Hay una pequeña disonancia En este mundo Eh... Jugable pues Y es el hecho de que vemos que no atardece Y el que atardezca en estos mundos No es algo tan novedoso O sea, tiene décadas que se... No, bueno Décadas sí Desde la Nintendo se jugaba un poco con la idea Pero... Y en la primera Playstation ya había universos en donde oscurecía Pero aquí tiene... Puede hacernos un poco de ruido Porque siempre es de día ¿No? Imagínate las temperaturas que alcanza Alcanza este mundo con un día perpetuo Y me pregunto si entonces Si siempre es día En esta zona Si hay una zona en donde siempre es de noche Que debe ser así Un frío polar terrible Pero... Hay una explicación En algún punto del juego te explican Por qué ocurre eso Pero hace más ruido De lo que realmente responde Mis peores enemigos Las balitas Si no mal recuerdo Bueno, eso será más adelante ¿Y esa pequeña cosa Lo está deteniendo? Me pregunto si las... Ah, vamos a ignorarlo Perdón, estoy intentando Dasear con otro botón Les digo Me quedé un poco con los controles De ese otro juego Creo que el nombre se llama El nombre es Pero no lo recuerdo bien Bright Memory Ya les hablaré un poco más de él De principio no... O sea, me llamó la atención Pero no me convencía tanto Hasta que me enteré Que esta es desarrollada Y fue desarrollada Por una sola persona Entonces ahí sí Digamos Le tomé bastante más aprecio Ese juego O sea, lo valoré mucho más Ah, mira Un cofre ¿Qué será? Oh Eh Esto... Ah, caray Aquí yo estaba buscando Un búnker extraño Pero no lo veo Bueno, tal vez todavía no se activa Ah, genial Bueno Vamos Eso Ahí está ¿Sí lo ven? Ahí es la Colección inusual de cajas Ah, genial Me quedé a medias Uno de los mejores Cheats de ampliación Que pueden adquirir Es el de Autorecolectar Bueno Y casi siempre Al interior de estas Azoteas Sin ventanas Por cierto Que diseño más raro Supongo que eran como bodegones Pero sin Sí, tiene sentido Que no tenga ventanas Eh Generalmente hay algunos ítems Ni me fijo Que solamente los recolecto Listo Lo que estaba buscando Anclaje Creo que anclaje Sí es un Un chip de ampliación O chip de mejora Y por allá Hay un cofre Pero ese No lo puedo tener Hasta bastante avanzado En el juego Porque necesito Más velocidad Para poder llegar Hasta él Mayor velocidad Y distancia De desplazamiento Hello Hello My friend Oh, eso sí me dolió Todavía Todavía me pesa Pero es que no me gusta El combo con la espada Con la espada Grande No me gusta Como con Bea Entonces Se me hace medio lento Es muy pesado Para Bea Eso es muy pesado Tal vez si cambio La distribución A ver Armas De hecho Hay combos Que se pueden hacer Cambiando de armas Voy a poner aquí Espadas ¿Qué pasa si lo hago Al revés? Si pongo aquí Por ejemplo A ver Todas Si pongo aquí Brazales de combate Que pegue con el puño Y si dejo Como arma pesada Esta ¿Cómo funcionará? No No, muy pesado Y si lo dejo Con la katana O sea Si invierto un poco El rol Nada más Que sea Espadas pequeñas Contrato virtuoso A ver así Hace florituras Muy interesantes Pero no No me convence Tanto que los golpeé Con el puño El puño El puño El puño El puño desnudo Un androide Amante de la naturaleza Vio un libro negro En un lugar de recuerdos Y otra vez Vemos su Su canal de Twitch Por allí Promocionado Y creo que tuvimos Un cheat Vamos a ver Si lo podemos Instalar directamente Perdón que me detenga Tanto en esto Armas Mejoras Chit de ampliación Tipo A Automático Tenemos alguno Otro Todos Tenemos alguno Libre No Todavía no Hay unos que están Apagados Desactivados Por la dificultad Que solamente Funcionan Si hacen dificultad Fácil O normal Recuerden que yo Lo subía Difícil Porque Siento que Solamente así Obtienes un desafío Gratificante Esos 976 Creo Espero Deseo Bueno Creo que también Recupero vida Cuando los Los levanto Creo que es vida Lo que me dan Si fuera XP sería excelente Pero no Creo que lo que me dan De hecho es Es vida Que también es útil ¿Verdad? Y vamos a necesitar Esa vida Más adelante No No me gusta Mucho Como da El puño Con El puño Débil A ver si con eso Si ya puedo Adquirir armas Nuevas Esa Minimisión Como se dan cuenta Es muy Rápido Yo porque me he demorado Distrayéndome En otros espacios Pero esto Realmente Hasta donde vamos Ya En la segunda hora De juego Ya lo hiciste Vamos aquí Con nuestra colega Creo que esto bastará Para arreglar Tu dispositivo Roto Vaya Mira por donde Parece que vuelvo Al negocio Y todo Me alegro Y yo después de todo Fabrico estas armas Para que mis amigos Estén a salvo Aunque a veces Me pregunto Y si mis armas Solo provocan Que mis amigos Mueran más rápido Es decir Que se arrojen Más al combate Confiados en que Con sus armas Podrán Destruir a los robots Con facilidad O sea que Digamos Desate o promueva Su ímpetu Destructivo Bélico en ellos Ah da igual Olvida lo que he dicho Vuelve en breve Vale Para entonces Tendré algo de equipo Nuevo para ti ¿Qué tan breve? De hecho ya Pero para darle Un poquito más De credibilidad Al Digamos Al ritmo de la historia Al tiempo De la historia Vamos a dar Unas vueltecitas Por aquí Vamos a ver Si este nos ofrece O nos vende Algo interesante Recuperadores Yo creo que vamos a vender Ya todos los recuperadores B1 Porque realmente No nos sirven Hay muchos de estos Que si podemos Vender Porque realmente Causan daño doble Durante 15 segundos 15 segundos Es muy poco Pero por ahora Pero por ahora Por ahora Por ahora Pues si Das el animal Para que te deje montarlo Ok Esto es muy útil Pero necesitamos Primero Bueno Otra cosa ¿Qué más? 5 mil Medidor de experiencia No lo necesito Punto de pesca Tampoco Ofensiva Ah ya tengo Para ataque Pero Coste 11 Son muy costosos Ah pero ya tengo El zurrón activado Nada más necesito Los cebos animales Vamos a comprarle Unos cuantos Unos 7 Son útiles Por ahora Son útiles Vuelve a pasarte pronto Vamos a ver Si ya tiene algo Que decirnos Anémona Imagino que Te atras No todavía Tengo que activar Tengo que activar Otras Misiones Allá está La caja de música Y pues ya Vamos con este amigo Eh eres tú Ah casi se me olvida Te debo una recompensa Ah gracias Que generoso Quería darte las gracias Por ayudarme A poner el negocio En marcha Así que te he preparado Algunos materiales De mejora Piel de bestia Cristal Es raro que utilicen Piel para las armas Tal vez para el cuero Del agarre Para mejorar el agarre Nada más Cristal Armas láser Tal vez Pila de óxido ¿Por qué el óxido? En fin Ya no sé ¿Te apetece probarlos? Pues claro Y ya nos permite Comprar armas Y mejorar armas Eh Podemos mejorar Nuestra katana Vamos a mejorar La base La katana base Y vamos a ver Si podemos comprar Espadones Espadas cortas No me gustan Vamos sobre este espadón A ver qué tal funciona Equipar armas Sí Por favor Ya que me da la posibilidad Conjunto de armas Dos Va a ser Arma ligera Espadas pequeñas Esta Contrato virtuoso Y esta Espadón Vamos a leer un poco Su historia Dice Érase una vez Había tres princesas Todas creían a la mayor La mujer más brillante Del reino Y no tardó en sentarse En el trono Para regir a los suyos Si se fijan Tenemos a las tres mujeres Allí Este En el fondo Después de la descripción Eso es una cosa muy de Yoko Taro En otros juegos Por ejemplo Y ese Bueno Tiene más Vaya Tiene más tela Donde cortar El de Si no Si no Allies Que es un juego Para celulares También Todas las armas Y estamos hablando De cientos de armas Tienen una pequeña historia Son anecdóticas Aquí no sé si No sé si realmente Bueno Dice ocultar texto Ahí están No sé si realmente Tienen trascendencia Para el juego O no Para la historia del juego Solamente son también Anecdóticas Ya lo veremos poco a poco Vender No no vamos a vender nada Pásate cuando necesites ayuda Con alguna de tus armas Oye ¿De dónde sacáis Estos modelos De armas viejos? Pregunta Tuvi Oh La propietaria de este lugar Las envía de vez en cuando Su nombre es Accor Y es la dueña De este negocio Yo solo atiendo A los clientes Y mantengo Los dispositivos De reparación en marcha Accor No va a aparecer aquí Sería fantástico Que apareciera Pero Accor Es un NPC De Drakengard 3 Que creo que es un juego De la Play 3 No estoy seguro Creo que sí O sea Esto conecta directamente A ambos mundos A Drakengard Con Que es Digamos Dentro de la cronología Que es el primero De todos los juegos A Drakengard 3 Lo conecta directamente Con Nier Automata La verdad es que La veo solo Cada varios años Suele usar drones Para sus envíos No sé dónde Consigue su material Pero suele estar En muy buen estado Oye Si te encuentras con ella Salúdale a mi parte ¿Vale? También puedo mejorar Las armas que hayas comprado El resultado Dependerá de la cantidad De dinero y materiales Que me proporciones Además Algunas armas Pueden conseguir Nuevas habilidades especiales Si te apetece probar No lo dudes De hecho Vamos a ver Si podemos mejorar El arma que nos acaba De vender Eso me interesa No Nos falta Pirita Pirita es El oro de los tontos Debe estar Por ejemplo Piel de bestia Eso es lo que no me gusta La piel de bestia Para conseguirla Tengo que matar animales Y no me gusta Estar matando animales Es como Bueno Poco ético quizás Aunque es un videojuego Digo Porque no son enemigos De por sí Te lleva a cuestionarte Porque estás destruyendo A los robots Pero A los animales Digo Los androides No tienen necesidad De alimentarse Creo que pueden beber Y hasta comer cosas Pero la hacen como Por placer No porque realmente Sea su forma De obtener energía O nutrimentos O Piezas Para su cuerpo Ah Y tengo que pedirte algo Si dime Últimamente Han visto muchas máquinas Peligrosas en el desierto De acuerdo Esto no es habitual Así que podría indicar Algo mucho peor Bien Me han dicho Que a los de Yorja Se os da bien Examinar las cosas ¿Crees que podrás Encargarte de este asunto? Por supuesto Gracias Sabía que podía Contar contigo Le diré a nuestros Aliados del desierto Que vas para allá Ten cuidado allá afuera ¿Vale? Y pues ya Vamos al desierto Ya estuvimos por allí Entonces ya sabemos Cómo llegar Eh Esa puerta No sé si todavía Se puede abrir o no No Todavía no nos dan acceso Un rasgo muy lindo A los barrios Voy a tener que apagar Un poquito Mi sonido Permítame Pod 042 Report Mail notification Received from Access Point Comenzar Comenzar Report. Success. Hola, hola. Me gusta mucho el detalle de que se humedece su ropa. Sí, les digo, pues es uno de los sonidos, es una de las características de vivir en un barrio, ¿no? ¿Qué pasan los afiladores? ¿Qué pasa el del camote? ¿Qué pasa el de la... Hace mucho que no he escuchado el de la garbanza y también este de fierro viejo. Particularmente a los del fierro viejo los despreciaba bastante porque sus bocinas siempre están en mal estado. Entonces, hacían un ruidazo que, por ejemplo, en particular, cuando mi perro... Bueno, cuando mi perro vivía, el lejo, pues lo hacía sufrir bastante. Se ponía a aullar el pobre incluso por... Le dolía el ruido que hacían, ¿no? Ahora, pues simplemente es molesto porque se interrumpe mientras estoy grabando, pero no es algo con lo que no se puede aliviar. Aquí el mayor problema en cuanto a las mascotas es que tenemos un templo cercano que yo creo que tienen un convenio con los cueteros o algo. Pero... No sé, de los 365 días del año... Ah, pensé que era un robot. De los 365 días del año, posiblemente unos, por decirlo menos, 270... Eh... Unos 270... Un androide implacable vio una máquina imitar a un humano en un teatro vacío. Eh... Están tronando cohetes. Entonces, sí, para las mascotas de la zona sí es sufrir bastante. Les digo, no me gusta, pero es necesario. Vamos a exterminar a este pequeño cerdito. No, no huyas. Bueno, digo, si lo alcanzamos, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque nos puede reventar. Ah, no lo alcanzamos. Ah, no importa. Sí, ya uno de estos cerdos nos destrozó hace rato. De un solo golpe, además. Los alces no son tan agresivos. Ahí vamos. Guardado rápido. Y buzón de entrada. Dice, comandante, equipo perdido. Hay algo que olvidé mencionar antes de tu salida. Según nuestro equipo de análisis, el equipo que se perdió al entrar en la fábrica abandonada sigue allí. He marcado la posición estimada, así que asegúrate de recogerlo toda la próxima vez que estés en la zona. Eso es todo. Atentamente, la comandante. Nosotros ya nos adelantamos a eso. ¿Recuerdan que fuimos a la fábrica? Ya tenemos nuestro equipo original. Nunca hay que ponerse delante de este, porque nos puede también reventar fácilmente. De hecho, algo que vamos a hacer ahora es cambiar el set de armas. No revienta de un solo golpe, ¿ven? Yo oí los gritos de máquinas bajo el cielo oscuro. Sí, sí está bien. Ok, estoy muy débil todavía para enfrentar a los animales. Me destrozan de... Ni siquiera vi en qué momento me golpeó, pero de una cornada me mató. Lo bueno es que estábamos ahí cerca. Se nos ocurrió grabar enfrente. Sí, no, no. Por ahora no hay que ser hostil con los animales. De hecho, voy a hacer justo lo contrario. ¿Ya ven que tenemos que ir al desierto? Ahorita se pone que los animales no están hostiles a nosotros. Pero hay que mantener nuestra distancia. Mi cuerpo debería estar por aquí. Más no lo veo. Ahí está. Yo oí los gritos de máquinas bajo el cielo oscuro. Recuperar. A ver, ahí hay un cerdo. Y... Aquí hay un ítem. No me acuerdo cómo se usa. Creo que me tengo que ir a menú. Es un pequeño error de diseño esto. Objeto. Todos los objetos. Objetos de apoyo. Cebo animal. Eso atrae al cerdito. Se agacha para comer. Y ahora me puedo subir a él. Nada más tengo que recordar con qué cerd... El cerdito puede correr. Y puedo saltar. Y puedo recoger ítems sobre la marcha. Y esto es muy útil. O sea, el cerdo es una máquina asesina. Créanme. Ahí, por ejemplo, ¿ven esos robots? ¡Hola! Esto es divertido. Creo que esto viene desde el Drakengard... No. Desde el Nier Replicant. No, es que sí es difícil perfilarse. Vamos a detenernos un poco. ¡Corre, cerdo! No sé si este nos tenga algo que decir. Mientras el cerdo no se vaya lejos, todo está bien. Estás de Yorha, ¿verdad? He oído de ustedes. Tenemos un equipo de espera esperando en un rato de rato. Pues vamos a hacerle caso. Vamos a vender los pescados. ¿Qué es lo que más dinero nos da? ¿La carpita? Está bien, es bueno. Y vamos a comprar... Autoesquiva. Bueno, esas cosas no se pueden. Derribo, adaptación, carga. Aumenta el poder de los ataques. No, por ahora voy a estar sin... Voy a estar sin... Sin esos chips de mejora. Porque sí, son muy... Ocupan demasiados slots. De hecho, bueno, ya. Ni modo. Recuperador. Vamos a llenarnos de este. Onda acústica. Pues hay que tenerlo. Cuatro. Nada más para tener todos los posibles. Y listo. ¿Dónde está el cerdo? Allá. Se fue la sombra. Vamos a equipar ese. El de las... La onda acústica. Programas de pod. Programas de ampliación. Tipo A. Personalizar. Equipo de todos. Y onda acústica. Ahí está. Hola, amigo. Necesito tu ayuda. Ah, cierto. No me voy a dejar montarla hasta que no le dé otro cebo animal. Ah. Sí me conviene llevarlo al desierto. A ver, ¿dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? Aquí no sé si haya forma de poner un atajo, pero sí sería práctico. Hola, amigo. Aquí, atrás de ti, mira. Atrás de ti. Date la vuelta. Mira lo que tengo aquí. Rica y deliciosa carne. Bueno. Quiero pensar que es carne. Capaz que es tofu o algo así. Vamos. Uno por uno. Yo te alimento y tú me apoyas con... Siendo una montura. ¿A qué les digo? Aquí siempre van a encontrar androides. Por ahora no es necesario que... Que lo reactivemos. Has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon... Want nothing more than a return to Earth. Glory to mankind. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff. Tengo un correo. Ahorita lo leemos. Sí, estas son notificaciones que manda el... ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo le dicen? ¿Cómo se llaman? Es el concilio de la humanidad que se encuentra en la luna. Como para, pues sí, motivar e inspirar a los soldados Yorha que continúan haciendo su labor. Dijo cientos de miles de humanos que habitan en la luna. Pues sí, hay pocos recursos como para que sean millones. En fin. Y Nine S se queja de que son muy almidonados. De que, sí, o sea, son... Es propaganda finalmente, ¿no? Creo que puedo saltar con este. Ah, pero no puedo ir más allá. El cerdo si cae de altas alturas creo que se mata, ¿eh? O sea, simplemente es para ir con ellos en planicies. Ah, se me... Bueno, ya ni modo, vámonos. Pero como he dicho, me conviene llevarlo conmigo. No me conviene dejarlo aquí. Pues ni modo, los zurrones para eso son los zurrones. Los... Los ebos. El zurrón es otra cosa. Objetos clave, materiales. Ah, mira. Allá hay unos enemigos. Eh, eh, eh. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aquí, date la vuelta. Date la vuelta. Ahí está. Ahí hay unos enemigos que sí me conviene embestir con el cerdito. Vamos. ¿Ya me vio? ¿Ya me vio? Vamos, Maynez. Haz tu trabajo. Creo que lo dejé muy lejos de su... Hola. Oh, les digo, es una maravilla. A bajos niveles sí son una maravilla. Se destruye a los... A los robots así como si fueran chatarra. Es curiosa esta cuestión de la megafauna, pero supongo que tiene que ver con la composición también de la atmósfera. Cuando hay cierta concentración, no sé si de dióxido de carbono o de qué exactamente, es propicio para que las plantas crezcan, por ejemplo, muy altas, árboles gigantescos. Y también para que algunos animales, en este caso mamíferos, se desarrollen. ¿Quién sabe la guerra contra las máquinas? Ahí está. La guerra contra las máquinas, qué afectaciones haya causado en el ambiente. Hola. ¿Tú eres...? ¿Cómo te llamabas? Ya te había platicado contigo, aquí se ve gigantesca. Gracias. Pirada. Nice to meet you. A ver qué más nos tiene por decir. Y bueno, ella dinamitó esas láminas que nos impedían el paso. ¿Dónde está nuestro marranito? Ahí está. Vamos a buscar un punto de acceso y después de ello... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a avanzar un poco de forma normal y luego regresamos por él. Porque imagino que se van a activar algunos screeds. ¿A eso le llamas puerta sellada? Eran unas viláminas de metal. Algo hay allá. Vamos a prepararnos. Y aquí hay indicaciones de que hay más enemigos enfrente, más no los veo. Ahí están. Trae máscaras. Hora de cambiar de set de armas por unas más contundentes. A ver, avancemos hacia acá. Y ya después de eso regresamos por el cerdo. Creo que no escapa. Vean cómo Tuvi tropieza. Zona desértica. Vaya, hay cascadas de arena. Todo esto lo exploraremos. Ahora regresamos por nuestra montura, que aquí va a ser indispensable. Créanlo. Sí, porque andar corriendo acá es una monserga. No, no lo recomiendo. Si no, no digas esto, puertas selladas. Son unas viláminas de metal que podrían haber sido fácilmente destruidas por Tuvi con un par de patadas. Ahora, ¿dónde está ese puerquito? No debería estar muy lejos. Acá siempre se van hacia la sombra. O tal vez se escriptió y regresó hasta el bosque. No, no me hagas esto. No quiero ir hasta el bosque. Necesito esa montura sí o sí. Ay, no. No, no me hagas esto. No me hagas ir hasta allá por él. Bueno. Ir y volver es pesado. La exploración en el desierto es una montura también es pesada, pero bueno, ya nos tocó. Ni modo. Recuerden lo que les dije. Siempre hacia la izquierda. En un laberinto siempre hacia la izquierda. El desierto parece ser un lugar gigantesco, pero no lo es tanto. Solo es un poquito fácil perderse en él. Entonces, mantengan siempre esa tendencia de ir siempre a la izquierda. Realmente el desierto recompensa la exploración, hay muchas cosas que ver aquí, aunque no lo parezca, aunque parezca irónico. Me recuerda un poco a Final Fantasy XIII, Lightning Returns. Yo jugué ese juego, si bien es como muy... Cálmate, Anakin. Si bien Final Fantasy XIII es de lo más... ¿Por qué quieren que vaya al centro? Final Fantasy XIII, Lightning Returns es muy cursi en algunas cosas. Tiene algunas mecánicas interesantes. Estaba pensando hacer un let's play de él. No sabías hacer un let's play de él, porque es un juego largo, es un juego pesado en ese sentido, muy repetitivo. Es muy placentero y la música es grandiosa, eso sí. No sé, supongo que está bien para hacer cortes, o usarlo como fondo para algunos... Usarlo de fondo para algunos videos podría estar bien. Porque sí, es muy repetitivo y las historias... O sea, lo que quiere comunicar es tal vez... Es una propuesta filosófica medianamente interesante, pero está lleno de cursilería y es... Son como 50, 60 horas de juego. Vale la pena hacer una versión average o resumida de ello. Me encanta cómo se desliza esta Tubi en las arenas. Cuidado con esto, se pueden reventarnos también. De un par de golpes nos revientan. Y dicho y hecho, nos destruyó. Y el último lugar en el que salvamos fue el bosque, ¿verdad? Yo pensé en mis muchos amigos en pastos verdes. Vamos a dejarlo así. Bueno, al final nos renta, sí nos renta eso. Ya, regresamos de la manera más violenta al bosque. Vamos a leer la transmisión. Bueno, vamos a subir a una montura. Vamos a leer el mensaje que nos enviaron. Primero vamos a leer el mensaje. Busón de entrada. Concilio de la humanidad. Correspondencia programada. Atención a todos los androides. Miles de años, miles de años. Han transcurrido desde que los humanos fuimos expulsados a la luna. Y aunque la guerra se encuentra en un punto muerto, sabemos que nuestra seguridad solo es posible gracias a vuestro valiente esfuerzo en el planeta. Os pedimos que sigas dando todo por la misión de recuperar la tierra del azote de las máquinas. Glory to mankind. Liga de los Asamblearios. Concilio de la humanidad. Bueno, era parte de la propaganda. ¿Y dónde están las mascotas? Voy a necesitar su ayuda. No quiero un alce, quiero un cerdo. Bueno, no son cerdos, son jabalís obviamente, pero... Les digo cerdos por cariño. Les puedo decir pumbas. Quiero un pumbita. Ahí hay un pumbita. Ven acá pumba, necesito tu ayuda. Aunque ahí parece más como un tapir. Usar objeto. Objeto clave. Adjetos de apoyo. Hace lo demás. Venga, venga. Ven, pequeño, ven. Ven, ven, tú sí sabes. No, alce, quítate. Quítate, alce. Necesito, necesito al cerdo. Bueno, los dos como que quedaron activados. Ay, no. Lo ganó el alce. De hecho, hay dos alces aquí. Ok, ok. Voy a acercarme a pumba. Bueno, ya alimenté a otros como no queriendo. Actívate pumba, actívate, maldita sea cerdo. Bueno, será el alce. Y a correr. Llegaremos rápido. Yo creo que puedo contar el tiempo y no pasará más de un minuto antes de que lleguemos. Dos minutos. Vamos a contar del uno al cien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve. Cuarenta y cuatro, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta. Sí, ya llegamos en menos tiempo del que esperábamos. Ven, es la mejor alternativa. Vamos a recuperar nuestro cuerpo y luego exploraremos en un alce, cosa extraña. Aquí se bajó por, les digo, se scriptea. Espera, ¿va a volver a ver el desierto? Ok, bueno. Qué bueno que compré varios de estos. Ey, ey, es acá, es acá, da la vuelta. ¿Por qué da esa vuelta tan larga? Bien, bien, bien. Vamos a dejar que me dio como un poco y ahora sí. Recuperemos nuestro cuerpo. Siempre quiero al jabalí porque... Este es un desierto seguro que es deslizante. Cuarenta y cuatro, tenemos enemigos que se acercan. Androide. Desierto. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Estas máquinas están... hablando. Sí, he oído de la resistencia que han estado viendo esto a lo largo de hoy. No podía decirte por qué, pero... ¡Vamos! Podemos ver que llevan ciertos ropajes Y máscaras Para todos los que jugaron Mier ¿Replican? Pues bueno, se van a dar Sí, hace referencia evidentemente a esa Lejana civilización que habitó Aquí en los desiertos, o sea, es una referencia directa Como quisieron un poco de labor De arqueología y Conocieron un poco más acerca de ellos Necesito recuperar mi cuerpo, sí o sí A ver, no puedo volver a Subirme al de inmediato Tengo que usar esto Y objetos de apoyo ¿Dónde quedó? No, en serio, ¿dónde quedó? Lo usé para mí Debería estar por aquí, pero no Mira, él se quiere ir ya Usar objeto Lo voy a dejar en un determinado lugar Objetos de apoyo, cebo animal Aquí Se lo traga la arena Oh no, qué horror Bueno, creo que aquí ya se va a quedar en el desierto Ya se queda aquí escriptado él Nosotros Vamos a tener que avanzar Lentamente Viendo a Tubi deslizándose por la arena Nuevamente, la música es muy diegética Podemos apreciar un poco los paisajes No hay mucho que ver Pero Son Están bien hechos Cuidado con estos Me comí directamente ese disparo Todo ahora es ataque a distancia Por ahora Pues quería llegar con el alce Para acabar con estas cosas No, cambia el set de armas Cambia el set de armas Eso Ah, me equivoqué el botón Perdón Es un espadón Y no tiene más rango Lo que pasa es que tendrá que hacer nuevamente cuerpo a cuerpo Bien Interesante Por aquí hay otra cosa Sería padre que hubiera inscripciones en esa roca Y les digo Siempre hacia la izquierda Y siempre que el desierto recompensa si lo exploras Y en este caso Llegamos a un pequeño oasis ¿Listo, 9S? Activamos Y guardamos Desde luego, siempre guarden Y por aquí Se ve algo interesante Oh, mira Androides ¿Qué hacen aquí unidades, Jorja? Estamos investigando esta área Ajá Este yacimiento de petróleo Podría convertirse en una fuente de recursos Si tú dices Ah, eso de abajo es petróleo Wow Pues sí O sea que esto es el equivalente como Bueno En un dejando tiempo A lo que sería el Golfo Pérsico Arabia Saudita Kuwait Todo eso Qatar No hay nada más No hay nada más por aquí Ahí hay algo Defensa distancia B2 Y No sé No parece haber nada más Aquí a pesar de que Pues bueno El agua es No es agua Como tal Parece que es petróleo O al menos Hay una mezcla de petróleo Con otras cosas Sí, esos son ductos petroleros Si se lo están preguntando Eh Podemos pescar Pero todo lo que pesquemos aquí Son Máquinas Básicamente Aún así Tienen valor Voy a hacer Tres intentos Únicamente Una Dos Listo Guau Se ve espantoso Está todo lleno de petróleo ¿Sardina? Son unas sardinas Según ellos Siempre en todos los cuerpos de agua Recomiendo intentar pescar Pueden encontrar cosas interesantes Este ya se tardó Con esto suficiente por ahora Sigamos nuestra exploración Y hay más enemigos por los alrededores Muchísimos como pueden darse cuenta Y eso es la misión a la que nos enviaron A investigar Por qué hay tantos enemigos en esta zona Tantos robots Porque pues aquí no hay androides Entonces no tiene sentido Porque hay tantas Porque hay tantas máquinas Pero bueno ¿Dónde está? No lo... Bueno Es que le digo Su diseño minimalista Y ese color Dificulta combatir contra ellos Jugablemente es cuestionable Pero A nivel de lore Tiene mucho sentido O sea Se camuflajean con el entorno Es una forma muy económica De... De camuflarse Y tener una pequeña ventaja táctica Sobre todo cuando las unidades Yorjas favorecen el combate Cuerpo a cuerpo Si me estoy quedando corto Con mis ataques Mis ataques cuerpo a cuerpo Por ahí hay un enemigo O sea Lo veo en el radar A ver Es que es muy pesado Y si fuera al revés Si cambio Y si cambio El arma grande Por... A... A... A golpe débil A ver Espadones Vamos a intentar hacer esto Es una combinación extraña Pero tal vez Podría funcionar O sea Es demasiado peso No, olvídalo Es... O sea Si es Es contundente Pero... No Me van Me van a destrozar así Necesito algo Necesito velocidad Si necesito armas más ligeras Necesito las lanzas De totalmente Espadas pequeñas Espadones Todas A ver Que tengo Pues el combo básico Supongo Bueno No es perfecto Pero es lo mejor Y hay unas Aquí Tempestivas Tormentas de arena Que nos impiden El acceso A ciertas regiones Pero allá Pero allá me dicen Que se puede Miren Nada más O sea Si es muy dramático El cambio Allí veo algo Veo unos enemigos Y veo un punto Aquí hay algo Que es Por allá hay enemigos ¿Por qué dice eso? ¿Dónde estás? Ah Es una puerta Pero está cerrada Ok Es un búnker Aquí hay más enemigos Ah Es que Es que Es que Es puro milagro No Seguía disparando En lugar de Atacar Aquí hay algo ¿Ven? Es eso Creo que es esto No veo nada más Bueno Esta es una locación A la que eventualmente Regresaremos Por ahora Como les decía Vamos a explorar El resto del desierto Las tormentas de arena Marcan claramente Nuestros límites Sin embargo Allá hay algo Dice Hasta aquí llegaste Bueno Por acá hay algo También Minerales Tiene sentido Ah Caray Creo que el fenómeno Se llama Cuando algo surge De la nada Acá también hay algo No sé si enemigos O qué Ah Un NPC Hola 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 Me pregunto ¿Qué civilización Vivió aquí? ¿Es todo? Sí Bueno Pero ya lo podemos Marcar en el mapa Por allá hay más enemigos Y allá se ven unas Se alcanzan a ver A la distancia Unas Edificaciones Pero Tengo la sospecha De que por aquí Hay algo Dado de que no hay Atrás de nosotros Hay enemigos Pero Sí Aquí parece haber algo Y ven eso de allá Hay una palmera Y ya saben Donde hay palmeras Hay agua Y donde hay agua Hay peces Y donde hay peces Hay recompensas económicas Bien Ah caray Ahí hay algo O alguien Creo que de hecho es alguien Qué bonito Cofres Bienvenidos Y ojalá Que hubiera un Hola ¿Cómo moriste aquí? Ah Es un NPC Agua cristalina Y allá hay alguien Hablamos con Ella Ah ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué ha pasado con la misión? Yo Es que me Estoy perdido Siento mucho haberte asustado Solo hay manantiales En esta zona Por eso Aquí crecen plantas En esta zona Incluso los androides Tienen problemas Desde luego La naturaleza es increíble Estoy explorando esta zona Un poco más No le digas al comandante ¿Vale? Sí No le diré No eres una desertora ¿Verdad? Ok ¿Qué más hay por aquí? Nada Afortunadamente esto no es Dark Souls Donde si les doy un golpe Por error Me atacan O los puedo matar Bueno Vamos a pescar Ya que estamos aquí Aprovechemos Nos damos un poquito A la sombra Para disfrutar Humedecer los pies Y disfrutar el entorno Más agradable Ahí A la sombra Me faltó potencia En fin ¿Los pescados También toman el sol O les gusta más En la zona de sombra? No estoy seguro Creo que Ahí está Vaya Qué pequeño Una carpa Un poquito más Por allá entonces Se me pasó la mano Un killi Es un micro pescado Que apenas se alcanza A ver ahí Ha estado muy caído Don Maynes Oh Acá hay de todo Entonces Una carpa Koi Pero una de verdad No una de mentiras Y vamos a intentar Una última vez Ya picó algo Pero parece que se soltó A ver otra vez No ya Ya lo soltó Ahí veo Veo movimiento En el agua ¿Sí lo notaron? Más o menos Por allí A ver No Me faltó potencia Pero bueno Veamos si de casualidad Sí Eh Otro killi Bien Con eso es suficiente Por ahora Acá es donde quería Traer el El cerdito O el alce Porque si Hacer esto Corriendo Es una monserga Lo bueno es que el viento Nos saca de aquí Rápidamente Lo difícil es entrar Ruinas Todo lo que hay por aquí Son ruinas Y más ruinas Aunque hay una locación Extraña Y es un guiño Que muchos disfrutarán Ok Este es el límite Vean Así ya se ven No sé si fue un error O algo Pero parecieron Unas montañas Ya que hay un montón De enemigos Vamos a por ellos Ajá Ellos están muy en su desmadre Y nosotros llegamos A perturbar su paz De hecho no hacen nada Las máquinas ¿Qué hacen las máquinas Aquí solas en el desierto? ¿Patrullar en caso De que Por alguna razón Salga un androide? Porque no son los tiros Contra los animales ¿Verdad? Solo contra los humanos Bueno Y los androides En este caso Cuidado Cuidado Y por ahí hay otro Que no logro ver Bueno Supuestamente están aquí Pero no los veo ¡Ajá! Me estaban tendiendo Una emboscada Y ya Hay algo más Por aquí No Pero hacia allá Hay muchos enemigos Tienen razón Hay muchos pequeños Grupúsculos De enemigos En los alrededores Mira Allá se ven Unas montañas Y se pone Que tenemos que ir allá Pero bueno Nosotros Exploraremos 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 Siempre Allá hay una Una caída Me llama la atención Y un sinfín De enemigos Nivel 4 Vaya Que bien Activamos esto De hecho hay uno Que está allá Sobre 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 una duna ¿Lo ven? Y algunos voladores Los voladores Son más problemáticos Porque nos pueden seguir Grandes distancias Ese de allá No veo bien Por aquí vi algo Voy hacia el de allá Oye tú ¿Qué haces ahí? Wow ¿Qué fue eso? No me digas Que el aire Lo rebota Creo que sí El aire Lo está rebotando Genial Estaba en los límites Es el A ver Si es fácil Perderse en el desierto Obviamente yo no estoy Consultando el mapa Me estoy guiando Únicamente por ese Principio de siempre Es a la izquierda Aquí hay una cordillera Mira ahí hay algo ¿Si lo ven? De hecho ¿Qué carajos es esto? Eso parece como una O sea Parece una roca Muy circular Eso es inusual Hola Hay muchos Hay muchos por aquí Una patada Muy bien Otra roca rara A ver Ese golpe inicial Es muy tardado Se me deja vendido Unos segundos Antes de Que conecte Hay muchos por aquí Muchísimos Bueno Muchísimos Son una decena ¿No? Para los estándares Que hemos visto Sí son muchos ¿Qué más? Ah Un androide Lo necesito Un niño maldito Vio un pájaro azul En una tierra desértica Vamos Tuvi Muévete Ah Pero Me dio dinero Eso sí se agradece Corre 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 Con el tipo de ataque Más ridículo Que hay Me estaba matando Que es al estilo Bar Simpson De voy a avanzar Haciendo los brazos Así como un reguilete Y si tú estás en mi camino No es mi culpa Si te golpeo Y la otra dando patadas Por ahí No sé si hay otro enemigo O que Sí, ahí hay uno Está lejísimo Vamos a ignorarlo Yo estoy en exploración Únicamente Una roca Y un volador Hay más de uno Pirita Sí era lo que me estaban pidiendo Que es el oro de los tontos Ahí hay muchos también Espera ¿Qué demonios? Oh no Creo que ya sé Cuáles son Estos son peligrosísimos Esas cosas Son kamikazes Explotan En cuanto te tocan Y me revienta Así como estoy Me revientan De un solo golpe Eso sí Les tengo Un profundo pavor Y son todos Pero allá hay algo Muy a la lejanía Hay algo Mira Se supone que aquí Se acaba el mapa Pero Se supone Que aquí Se acaba el mapa Pero Yo veo Mejor dicho No veo nada Pero Parece haber algo aquí Y sí Hay unos enemigos Al menos Son del nivel más alto O sea No me tocaba Todavía venir aquí Me vas a ayudar Me vas a ayudar Nainez O te vas a quedar Quieto Viendo como Ni siquiera el radar Los detecta ¿Qué demonios hay aquí? No parece haber nada Solamente roca Salta Estoy metida En un Cañón O algo Solamente hay un poco De luz Pero no hay nada Hace un gran vacío Allá hay algo En los alrededores Pero Nada más Placa bollada Vamos a seguir Con navegar Por las montañas Este es el límite ¿Ya? Hay ítems Ojalá fuera dinero Libro roto Ah no Pero es un objeto Extraño Y son bien pagados Esos Ok Regresamos Un punto Con mucha iluminación Una roca sospechosa En la que posiblemente Hay algo arriba Veamos Si hay forma De subir a ella Creo que no Wow A ver Una, dos Ajá 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 Bueno Tenemos que dirigirnos Hacia allá Pero hay más enemigos Sí Está a la lejanía Hay un par No me interesa Tanto estos ahora Podemos pasar De largo de él ¿Qué pasa? Ah Voladores Cuidado con esos Bueno Tengo muchísimo rango Espera Este no está siguiendo ¿Verdad? Bueno Ya advertimos De nuestra presencia Aquellos Miedo Se soltó Se soltó La marabunta Nivel 12 Ok Montón de hornillos Hay muchos enemigos Por los alrededores Ok Pero ¿Verdad? No Me reventó Sí Bueno Yo me maldije Por mi Pero esa No sea falsa Sí No Vamos a dejar Bueno Sí Hay que irse con cuidado Les digo Tres golpes Estoy fuera Vamos a ver El punto es uno azul Mi cuerpo Se queda marcado Con un color azul No es que pierda mucho Realmente Pero de todas formas ¿Qué hora es? Creo que ya es Buena hora Para ir terminando Pues bueno Vamos a recuperar Nuestro cuerpo Y después de eso Y después de eso Guardamos De todas nos encontramos Un oasis Eso es más importante Muchos enemigos aquí Pero creo que ya no son Parte de nuestra prioridad Ahora Wow Desde aquí Debería poder verse Más o menos Esa zona Este es un punto elevado Por eso quería El maldito animal Mapa Ubicación actual Y nosotros Aquí está Es un punto de guardado Creo Y aquí está mi cuerpo Nada más tengo que seguir Tengo que seguir esto Como una víbora Ok Hacia allá Primero hacia acá Mineral de cobre No me gusta Detenerme tanto Ahí hay un enemigo Solo uno Bueno Son bastantitos No sé Tú dime Tú eres el explorador Se supone que tú eres El que investiga Estas cosas Están agrupados 9S es muy Hostil Con estas cosas Las juzga Como ¿Pero sí? Como menos objetos Si es un poco extraño Que un androide Juzgue a Formas de vida mecánica Como meros objetos Cuando pues el mismo Es mecánico Y ni siquiera estoy seguro Que sea biomecánico Creo que solamente es Eso O sea Solamente es Partes Sintéticas Dudo de que Su perla Sea orgánico Miren Aquí está un punto De guardado Hay que ir con cuidado No me digas Bien Guardamos aquí Y nos movemos en ese Recordemos que tenemos Que ir por nuestro Pequeño Nuestro cuerpo Bueno O lo que queda Por ahí hay una construcción Espera ¿Sí funcionó? Ahí está Solo son dos ¿Qué no había subido Yo a nivel 8? ¿Acaso cuando Cuando recupere Mi cuerpo Subiera De nivel Wow Era una trampa ¿Qué es con los Estos son puros De mili? Vamos a combatir Con ellos A distancia Podrías ayudarme un poquito Más 9S 9S De hecho 9S Hace poco Pero realmente Los modelos Scan Están rotísimos Son increíblemente Fuertes Bien Dejimos que íbamos a seguir Esto como si fuera una víbora ¿Verdad? O sea que sigamos Seguimos hacia acá Una rosca Como una dona Una lástima Yo quería seguir Oh no 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 ¡Oh, demonios! ¿Qué es eso? Yo quería seguir explorando el desierto. Qué buena emboscada me hubiera tocado si hubiera seguido hacia allá. Eso no recuerdo que salga siempre. Creo que sí es por la dificultad. Están saliendo más enemigos de lo normal. Ahí hay un cofre. Y por allá está nuestro cuerpo. Ya llegamos. Hay varios grupúsculos de enemigos. Los importantes están aquí. ¡Oh, demonios! Si tú dices... Y Tubi como que lo acepta de mala gana. Como que ella misma no lo cree del todo. O prefiere no pensar mucho al respecto, tal vez. Sí, Tubi no expresa muchas ideas por sí misma. Es como que muy reactiva nada más. Bueno, es un modelo de batalla. No están diseñados precisamente para filosofar, supongo. El que me extraña es 9S, que no sea como más curioso y reflexivo. Y sí, tienen ventaja estratégica. Ellos al momento de ser de color café y marrón se pierden la arena y es difícil saber cuando están cerca o a punto de atacarme. Por ejemplo, este de aquí abajo. Ese de allí, mira. Se está dando muchas vueltas, por cierto. ¡Oh, oh, oh! Reventó en el aire. Bueno, por allá está mi cuerpo. ¡Listo! Acabamos con la mayoría de ellos. ¿Qué obtuve? Vitalidad B2. Me pareció obtener un... Y el cuerpo está allí. Bien, vamos. A ver si subo de nivel con eso. Ahí está. Bien, ahora se pone que vamos hacia allá. Yo vine de acá. Qué interesantes rocas. Pero bueno, ya. Seguiremos explorando el desierto, ¿eh? Eso sí. No hay nada en medio. Digo, es como el gran vacío, ¿no? Ah, mira. Aquí estaban las cascadas de arena que se veían al inicio. Ajá. Ahí hay algo. Es un cofre, creo. No. No hay nada acá. Digo, está muy sospechoso esto. Sí. Anclaje. Ah, son ítems menores. Y creo que ya le... Bueno, leí toda la vuelta por la izquierda. No sé qué tanto por la derecha. Me interesa por la derecha. El desierto... Ah, ahí hay muchos enemigos. El desierto lo vamos a seguir explorando. Tiene mucho... Muchos pequeños secretos que podemos encontrar. Ven, ahí hay un cofre. Y los Potsies son increíblemente útiles. Bueno, ya acabamos con los voladores, que son más problemáticos. Cuidado, creo que ahí se aproximan estos. ¿Hay otro por ahí? Ah. Ah, eso no es un... Sí, sí, es un cofre. Genial. No es uno de los que yo pueda abrir. Bueno. Por aquí no hay nada. Ah, no, sí, hay un... Está muy raro esta formación rocosa, ¿no? Hay que explorarle un poco. Ah, hay enemigos. Y si hay enemigos, es por algo. De haber un tesoro o algo ahí arriba. Se escuchan. A ver si puedo subir por acá. Apenas. Hola, amigo, ¿cómo estás? Perdón que los interrumpa en su plácida tarde veraniega. Eternamente veraniega. Pero me informaron que por aquí había un tesoro oculto, ¿es verdad? Qué lento es ese ataque. Mira, se escuchan más de ellos. Se escuchan más, no los veo. Están casi enfrente. ¿Están ahí arriba? ¿En serio? ¿No puedo avanzar hacia allí? Pero qué falso. Cuánta falsedad. O sea, mira. Allí perfectamente podría subir. Pero parece que este es el límite. Y sin embargo, supuestamente que hay enemigos. Pero no los veo. Qué chistoso. A ver... Por acá. A ver si esa roca puedo subir a ella. Debería. Ahí está. Supuestamente aquí hay enemigos. Más no los veo. ¿En serio? No puedo subir allí. ¿Dónde están? Es el radar. Ahí hay unos. Oh, hay varios de hecho. Ahí viene otro. Bueno. Hay enemigos allí, pero no sé. Son puros ítems menores. En fin, ya. Pasemos de largo. Vamos directamente hacia nuestro objetivo. ¿Una roca? ¿Qué demonios es eso? Ah, solamente son juegos de luces. Mira, ya hay un montón de enemigos supuestamente. No los veo. Y ahí está nuestro objetivo. Y ahí está nuestro objetivo. Está bien que jueguen con nuestros sentidos. Eso es algo de los desiertos. Los espejismos. Y aquí estamos. Un soldado leal juró venganza en una ciudad falsa. ¿Me va a atacar? Ah, esquivé por nada. Nivel 13. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, caray! Residencia del desierto. ¿Qué es eso? Vamos a dejarle aquí. Y tengo un correo. Yo voy a dejarlo aquí. Voy a regresar hacia atrás y voy a guardar. Para que continuemos justamente en este punto en la siguiente sesión. Aquí tenemos conjuntos residenciales abandonados. Que ya fueron completamente devorados por el desierto. Y sí, aquí tenemos una caída bastante considerable. Como pueden dar cuenta, Ana Inés, ella está batallando con eso. Ana Inés, acomódate, maldita sea. Quiero una toma para la foto y tú no me la permites porque... Ah, está jugando. ¿Ya, Ana Inés? Eso. Vamos a dejarlo aquí. Ahí está. Vamos a dejarlo como una postal para cerrar la grabación. Listo, aquí está bien. Bueno, pues dejémoslo en este punto para ustedes. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto.